Me dice ella, ¿por qué los espíritus de homosexualidad se manifiestan en las niñas? Muy importante la pregunta, porque hay madres que cometen muchos errores con sus hijos y a partir de ahí el niño empieza a presentar ese problema. Lo primero es, puede entrar por maltrato infantil, puede entrar por indiferencia entre hermanos. Hay madres que tienen dos niñas y un niño, o pueden ser dos niñas y dos niños, lo que sea, pero tienen preferencia con algunos. Entonces, el espíritu de homosexualidad entra por esa puerta, inclusive puede llegar a entrar porque el niño se sienta muy deprimido y hasta porque reciba mucho bullying en la escuela, también puede entrar por ahí. Y también, una de las formas, lógicamente, que todos conocemos es por violación infantil, que ese es uno de los portales, el portal principal por donde entran el espíritu de homosexualidad y el de levianismo también, es por el portal de violación. Por ahí entran, pero también, aparte de eso, el espíritu de homosexualidad entra por maltrato infantil, por ahí entra también, porque el niño entra en un estado donde se siente mal, se siente solo y va perdiendo como su inocencia como niño, su identidad como niño. Entonces, ahí va el espíritu de homosexualidad. No es que entre en sí al niño, porque por eso usted puede ver que cuando son niños, bueno, son un poco así, pero son normales, porque, ¿por qué qué pasa? Lo que va influenciando, influenciando, va tratando con el niño. Y el espíritu de homosexualidad va viendo a una víctima que puede influenciar, que puede ser una víctima en el futuro. Entonces, lo que va es influenciando, le va tratando, va tratando con él, que le gusten las muñecas, que le gusten las cosas de niña, esas cosas. Y también está el caso de los niños que solamente son ellos varones en la casa y tienen muchas hermanas, muchas primas y todo eso. Entonces, la mamá, la madre, no tiene el cuidado, no tiene la visión, no tiene el seguimiento con relación al niño de lo que debe de hacer, de cómo debe de estar, de buscarle un amiguito y esas cosas, que use cosas de niños, su pelota, su cosa y no, la muñeca de las hermanas, que vea que las hermanas hacen esto, que hacen lo otro y aquello. Entonces, también el espíritu de homosexualidad ve una brecha para entrar por ahí. Entonces, a la edad que ellos entienden que ya son jóvenes con un entendimiento y esas cosas, entonces ahí ya ellos piden el permiso en el mundo espiritual y si el joven le abre la puerta, por ahí se van. Y es un espíritu sumamente, sumamente desgarrador. ¿Por qué es desgarrador? Porque él no anda solo. Él anda con depresión. Todos los homosexuales lloran mucho. Todos, todos. La mayoría tienen altares. Y les sirven siempre a las maestresas. Todos, todos creen en esas cosas y les sirven a ellos. Y como que se rigen por esas cosas. Porque a medida que el joven va creciendo, entonces van entrando, van abriendo más puertas, más puertas, y van entrando todas esas maestresas. Y todos esos demonios de atadura de diferentes formas. Entonces, ahí se van desarrollando y van atando, van atando, van atando. Pero los homosexuales sufren mucho. Son uno de las personas que realmente tocan mi corazón muy fuerte. Porque sé que sufren, sufren mucho. Sufren mucho porque esos demonios llegan a un momento en el cual ellos se calman. Y cuando ellos se calman en la vida de la persona, la persona que entra en sí, que pone los pies sobre la tierra, dice, ¿por qué yo soy así? ¿Por qué yo tengo que ser diferente? Y entonces, trabajan también con otros, que ese sí es peligroso. Ese demonio, el Señor lo reprenda, anda con muchos otros. Y ese se llama, yo soy así. Ese es muy peligroso. Ese, hasta demonio de personalidad y esas cosas, ese anda con esos demonios así, que se llama, yo soy así. Entonces, ese demonio de homosexualidad anda con esa legión. De eso que dicen, yo soy así. Entonces, piensan, le hacen pensar que ellos nacieron así. Que ellos son así. Que hay que aceptarlo así, porque ellos son así. Y realmente no es así. Realmente, ellos nunca nacieron así. Simplemente fue un demonio que fue trabajando en ellos, porque vio una puerta y fue trabajando en ellos desde la niñez. Esteban, 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 ¿la epilepsia es un demonio? Uno, no son siete. Siete demonios son. Repite la pregunta y habla de eso. Muy bien. Me preguntan, ¿la epilepsia es un demonio? Son, sí. Ok. Dios te bendiga. Epilepsia son siete demonios o siete legiones de demonios. Entonces, ¿qué pasa con la epilepsia? La epilepsia, yo quiero explicar algo con relación a lo que son los demonios de enfermedades. Existen las enfermedades propias del cuerpo. Entonces, cuando el demonio ataca la enfermedad, cuando es propia del cuerpo, cuando son las enfermedades propias del cuerpo, entonces lo que hace es que la agrava, que la empeore. Entonces, lo que es ese demonio de la epilepsia, esos demonios, son muchos, entonces son letales, son demonios de destrucción y de muerte. Entonces, cuando se juntan todos, que la persona cae en shock, que la persona se muerde, la persona se muerde los labios y todo eso, y pierde el conocimiento por un rato. Entonces, son ellos tratando de destruir a la persona, tratando de matar a la persona, y son muchos, son varios juntos. Eso es letal. Eso sí, realmente, solo Dios. Solo Dios. Conozco muchas personas que han fallecido a causa de esto, y es algo que no deja que la persona viva tranquila. En cualquier momento, ellos le hacen pasar una vergüenza, lo hacen caer. La persona empieza a temblar y empieza a hacer un sinnúmero de cosas con el rostro. Ellos agarran todo junto y le causan eso a la persona. Sí. Eso pasa mucho con las enfermedades, a lo que le dicen enfermedades psiquiátricas o trastornos mentales. Mayormente son varios demonios juntos que causan esas cosas. Hay una enfermedad que le dicen, Matt Chausen por poderes, que es que la madre mata a los niños. O sea, le hacen, ellas tienen un trastorno de baja autoestima y quieren llamar la atención enfermando al niño. Y lo hacen de diferentes maneras. Lo que hacen es que lo asfixian y eso para llamar la atención, llamar la ambulancia y esas cosas. Entonces, llamar la atención de que su hijo está enfermo y esas cosas. Entonces, es un trastorno, pero realmente ahí son varios demonios que operan en esa área y lo tienen como un trastorno en el área de la psiquiatría. La gran mayoría de personas a las que la persona le llama loco, a las que mayormente le dicen que son locos y que son dementes y esas cosas, son demonios que están operando de diferentes jerarquías, demonios de alta jerarquía que están operando en los cuerpos. Entonces, son varios y siempre le ponen varios demonios de alta jerarquía que cuando entrechocan entre sí, causan que la persona pierda su cordura. Personas que caen en las drogas también son trabajos, trabajos fuertes de la hechicería, del vudú. Personas que caen en silla de ruedas, que se enferman, casi siempre son con el vudú que lo causan eso. Y así, muchas cosas, muchas enfermedades. Amén. Gloria a Dios. Hermanos, hasta aquí el video de hoy. Bueno, vamos a grabar nosotros. Ah, verdad, yo me estoy escuchando. Voy a ponerlo ahí para que tú te escuches y hablas. Hermanos, hoy vamos a grabar el video que le hablamos desde el primer día que grabamos. Valga la abundancia que es de lo que Satan, el hijo del mimo, le ofreció a Stephanie para que me lo hiciera a mí y él le iba a dar dinero porque Stephanie, ahora que se convirtió, no es lo mismo que ella saludaba a un tigre con un anillo que ella tenía en Santa Marta y el tigre le pasaba mil dólares. Ahora, después de que uno se convierte, tú sabes que uno baja un poco, porque ya uno no es el mismo de antes. Ese día no fue un demonio. Ese día no fue un espíritu. Ese fue el día del mismo luciferato en persona. Pero le vamos a grabar ese videíto de diez o quince o veinte minutos bien desglosado que Stephanie le salta por arriba la cosa, sí. Vamos a que usted entienda de ese asunto, amado. Sí, ¿me entiende? Satanás aprovecha la situación donde tú más tú necesitas para poder ahí. Y ustedes saben que Tibben no siempre aparece con media libra de azúcar. Entonces, se lo vamos a grabar y vamos a ver si mañana se lo tiramos o pasado. También estuve hablando con el maestro Juan. El maestro Juan lo vamos a tener por acá pronto.